Gracias por aquellos que han hablado mal de mi Gracias por aquellos que preguntan más por mi Que si vacaciono en París Que cuanto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿A usted qué aporta? No ando convirtiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la gente va contra mi Que mal que se porten así Mientras yo acá con Benjamín Hice amistad y el porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo broncas La vida es corta Pero si piensan que por eso es de parar Les equivocan No me paran ya Le extiendes la mano así Se agarran mal de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien voy llenando el feliz Quien en mi casa así es feliz Mirando nubes de humor No nos importa La gente tonta Que se las pasan criticando Que este alegre sé que nunca me soportan Me despido ya seasons con el futuro O también se va a tender Es понимаю que nunca me soportan No puede haber No he encontrado No sé Como puede ser